Bueno, Frank, primero agradecerte a ti, a tu equipo, a tu academia en general, porque ya son más de tres años que voy contigo y la verdad que no me arrepiento de haber cogido desde el primer día el entrenamiento contigo, porque como persona he evolucionado mucho, no solamente porque me lo han dicho, porque me doy cuenta, me he dado cuenta de cuánto he evolucionado en mi forma de pensar, en mi forma de actuar a nivel familiar, a nivel laboral, y por eso te doy las gracias a ti. Bueno, una experiencia diferente, gracias de antemano por dar el todo, por enseñarnos cada detalle, no quedarte con nada. Me siento emocionada y más confiada, o sea, en confianza con todo el equipo, con la gente que también escribió, me escribió por interno también, o sea, ¡ay, qué cambio, Lady! De como era yo antes, a mí me ha servido muchísimo. Gracias, Frank, gracias a mis compañeros también, y en un momento se me salieron las lágrimas, porque no sabía cómo irme y abrazarte, no sé, eso me pasó. Bueno, cuando yo ingresé a la academia, no me imaginé nunca que iba a tener este resultado. Elegí dar un paso, no al costado, sino hacia adelante, para poder cambiar mi forma de vivir. Es decir, dejé de ser la víctima, para convertirme en un que simplemente acepta su realidad. Yo soy dueña de mis actos, soy dueña de lo que yo pienso, de lo que yo siento, más no de lo que las otras personas creo que me están haciendo a mí. Y alcanzar ese grado de entendimiento me ha hecho estar mucho más feliz a mí, y poder hacer feliz a las personas que están a mi alrededor. ¡Gracias!